Las latas de aluminio para algunos pueden ser basura, pero José Carlos Canjura las utiliza como materia prima con las que construye verdaderas obras de arte. José Carlos, ingeniero en reparaciones estructurales de una compañía que se dedica al mantenimiento de aviones comerciales, se interesó en el modelado de aviones a escala en el año 2014, cuando pasó de realizar piezas de origami con latas de aluminio a modelar aeronaves. Luego en la empresa hubo un concurso de hacer un avión de materiales reciclables, en el lapso de tres días yo logré hacer un modelito bien pequeñito, lo exhibí, lo pusimos en el concurso y nuestra sorpresa fue que ganamos. Quiero seguir haciendo más modelos así de lata y de esa forma pues pienso yo que contribuyo yo mucho a que un material se vaya a acumular en algún otro lugar cuando puede estar aquí luciéndose mejor. Las largas horas que este salvadoreño dedica a su afición por los aviones también tienen un componente muy importante, el cuido del medio ambiente. En el país se realizan esfuerzos para el manejo y disposición adecuada de este tipo de residuos por medio del reciclaje. El trabajo de Carlos fue publicado por una revista estadounidense especializada en el aeromodelismo, afición que tiene un elevado componente científico, técnico y social, un entretenimiento que se convierte en arte. ¡Gracias!